Bueno, mi mañana comienza muy temprano. El despertador, la alarma del celular, suena a las 4 y media. A las 6 arranco la radio, así que no me queda más remedio que madrugar. Y de ahí me voy derecha a la cocina, preparo una gran taza de café, enciendo la radio y teléfono en mano me pongo al día de las últimas novedades de las noticias. En época escolar no me queda más remedio que asegurarme de que las mochilas tienen todo listo para que a las nenas cuando lleguen al colegio no les falte de nada. Dejo las viandas ya medio preparadas, el papá las termina. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, por supuesto, y antes de salir me cercioro de que en el bolso llevo todo lo que voy a necesitar. Agua, mi taza térmica, plata, la sube porque me manejo en colectivo, algún diario atrasado porque tuvo alguna nota que me interesaba y la guardé. Y bueno, todas las mil quinientas millones de cosas que llevamos las chicas en el bolso, todas esas que se imaginan, yo también las tengo. Y ahí aproximadamente 5 y 20 de la mañana ya salgo corriendo para el trabajo. Así que bueno, en realidad me la paso corriendo ahora que lo pienso. Me despierto y corro. Qué divina, Lola. Qué temprano también, ¿eh? Arranca Elia, ¿eh? Le mandamos un beso grande y le agradecemos por estar aquí. Gracias, Lola. Bueno.